En primer lugar queremos hacer hincapié en la gran preocupación que tenemos por el déficit acumulado que tiene la Intendencia de Florida. En los cinco años anteriores de gobierno, la Intendencia pasó a tener un 27% del déficit acumulado a tener un 73%. Pasó de tener 370 millones de pesos a tener actualmente una deuda de 1.277 millones de pesos. Solo en cinco años, casi 1.000 millones de pesos. Por ahí sentí muchas veces que se puso mucho énfasis que este presupuesto quinquenal era un presupuesto austero. Vayamos al artículo 20 y 21 de este presupuesto, contribución inmobiliaria. Más de la mitad de los padrones del departamento pasarán a pagar entre un 100 y un 125% de aumento. Donde los demás afectados, los más afectados, son las casas de menor y mediano valor. Y el interior, donde casi mayor porcentaje se ve involucrado directamente. Particularmente, este aumento fue catalogado por parte del gobierno departamental y por algunos de los cediles del oficialismo como justicia tributaria. ¿De qué justicia estamos hablando? Mientras las casas de las y los trabajadores sufrirán un aumento de más del 100%, aumentando la recaudación proyectada a 62 millones de pesos. Más de 4.000 padrones, 4.000 de las casas más ostentosas de Florida, no van a pagar un peso de aumento. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? Señora, sí, señores, se dile. ¿Esto le parece justo?